Vamos a mirar el escenario, y vamos a presentar el espectáculo de los timaleros Timalero, dale Pérez Dale, 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 dale Dale, dale, dale Ahora, suena, dice, pégalo, 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 pégalo Pégalo, 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 pégalo Pégalo, 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 pégalo Pégalo, 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 pégalo Pégalo, 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 pégalo Pégalo, 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 pégalo Ahora la patada, suena, suena Ahora Con la quijada, 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 con la quijada Suena, suena, suena Buena, buena Ahora de Pérez La guardecita de Chapulín Ajá, esa ¿Tiene otro timanero? Sí, señor Para ti, linda gente de Chilayo Romero, Romero, Romero No, 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 no